Amigos de Primera Plana, los saluda Jaime Núñez y a nombre de Paola Rojas tenemos mucha información. Al comparecer ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, José Antonio Mead, reiteró que el aumento en el precio de la gasolina no se debió a la aplicación de las reformas estructurales del país, sino al aumento de los costos internacionales del petróleo y a la depreciación del tipo de cambio. Y en la misma comparecencia, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, aseguró que en México se está formando un mercado de gasolina robusto y competitivo, donde los consumidores tendrán opciones de marcas, calidades y servicios. Por su parte, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, afirmó que está comprometido con el abasto de la gasolina en el país. Y la Procuraduría Federal del Consumidor intensificó sus acciones de verificación y monitoreo de precios para impedir abusos en la comercialización de la tortilla. Y durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el secretario de Salud, José Narro Robles, afirmó que México saldrá adelante con unidad y dignidad. En Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la presentación del estudio de la política turística de México. Ahí destacó que en los últimos cuatro años el país ha crecido de manera importante. Se ubica ya dentro de las diez naciones más visitadas del mundo. Amigos de Primera Plana, hasta aquí va la información. Se despide Jaime Núñez. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!